No sabes cuánto No sabes cuánto anhelo estar cerca de tu cuerpo Duelve tanto tiempo de intentar hablar contigo O se presenta una oportunidad y no la dejar escapar Te voy a declarar mi amor Acéptame, déjame mostrarte mi cariño Y te daré completo el corazón Daré calor Acéptame, yo quiero ir al final de tu destino Y voy a ser tu amante protector Acéptame mi amor Música Desde que te conozco has sido un sueño de mi vida Sabía que algún día cruzarías mi camino O se presenta una oportunidad y no la dejar escapar Te voy a declarar mi amor Acéptame, déjame mostrarte mi cariño Y te daré completo el corazón Daré calor Acéptame, yo quiero ir al final de tu destino Y voy a ser tu amante protector Y voy a ser tu amante protector Acéptame mi amor Acéptame, déjame mostrarte mi cariño Y te daré completo el corazón Y te daré completo el corazón Dale calor Acéptame, quiero ir al final de tu destino Y voy a ser tu amante protector Acéptame mi amor Acéptame 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 Acéptame